¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Charles Leclerc explicó la positividad que el piloto madrileño Carlosen Jr. llevó a Scuderia Ferrari y bueno, como sabemos el competidor Monegasco lo compara con su anterior etapa junto al alemán Sebastian Vettel que hasta el año pasado fue piloto Ferrari y ahora está en el equipo Aston Martin y bueno, sin más que decir, vamos a hablar de aquello bueno, durante su etapa anterior con McLaren el español Carlosen Jr. se mostró como un gran piloto en pista pero al mismo tiempo también demostró tener una gran importancia para su equipo de puertas para adentro algo que parece se estar repitiendo dentro de Scuderia Ferrari bueno, a pesar de llevar trabajando solo unos meses el corredor Monegasco ha comprobado que el mismísimo Sainz es algo más que un simple piloto es una persona que busca lo mejor para el equipo italiano y que intenta que todos remen en una misma dirección generando un clima que sorprendió gratamente al mismísimo Charles Leclerc bueno, y estas fueron las declaraciones que hizo el Monegasco al respecto las cuales son las siguientes en los últimos años ha estado en varios equipos y creo que siempre es interesante hacerse con la idea de cómo trabajan los rivales de inmediato se nota su gran motivación está en su primer año en Ferrari y se puede ver que ya quiere hacerlo lo mejor posible bueno, y esto fue lo que dijo Leclerc en una entrevista para el medio Autosport que dice así esta euforia es contagiosa y también beneficiosa para todo el equipo creo que para una estructura como la nuestra siempre es algo positivo tener dos pilotos que presionen para volver a la victoria bueno, una vez que dijo esto el piloto Monegasco hizo unas pequeñas comparaciones respecto con su otra etapa junto con Sebastián Fetel y esto fue lo que él dijo el tiempo que pasó con el equipo es siempre el mismo lo que ha cambiado es el tiempo que pasó con mi compañero porque en el pasado Seb y yo a menudo no nos cruzábamos yo llegaba cuando él se iba o viceversa ahora con Carlos casi siempre estamos los mismos días y en consecuencia obviamente pasamos bastante más tiempo juntos bueno, y quiero responder antes de cerrar este video esta encuesta que dice Carandriver España la cual es la siguiente son Leclerc y Sainz la pareja perfecta para la escudería Ferrari yo opino que sí y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, aquí